Hola, soy Beca, esto es Beca Tips y el día de hoy vamos a preparar un brownie sin gluten, sin lácteos y sin azúcar que queda delicioso, de bajo índice glicémico, lo que lo hace apto para los diabéticos y sobre todo tiene una textura esponjosa deliciosa que les va a encantar. Acompáñenme a hacer la receta. Vamos a comenzar por agregar una taza de mantequilla de almendras. La mantequilla de almendras que yo voy a usar es orgánica, no tiene sal ni azúcar. Después de la mantequilla de almendras vamos a agregar chocolate. Es realmente cacao, son 100 gramos de cacao sin azúcar. Yo lo hice en trocitos, normalmente era una barra porque es difícil encontrarlo como ya en trocitos, pero es fácil trocearlo. Vamos a agregar xilitol, este es un producto maravilloso que les quiero presentar. El xilitol funciona como un endulzante, es algo súper natural que sale de los árboles abedules y es de bajo índice glicémico, lo cual lo convierte en apto para los diabéticos y la gente con triglicéridos y colesterol. Es muy dulce y es fácil de disolver. También algo importante del xilitol es que tiene 70% menos calorías que el azúcar normal. Estamos ahorrando calorías. Esta es media tacita de cacao, es cacao puro del que es amargo, así que trata de no exagerar con este porque si no puede ser muy amarga tu receta. Vamos a usar dos cucharaditas de aceite de coco, son cucharadas soperas. Este aceite de coco es orgánico y está prensado en frío, lo que significa que conserva todas sus enzimas. Vamos a usar un plátano, este brownie nos lleva harina, lo que le da la textura húmeda y esponjosa es el plátano. Vamos a usar 4 huevos, yo estoy usando huevos orgánicos. Después de los huevos vamos a agregar un poquito, una cucharada chiquita, como de café, de polvo para hornear. Y un chorrito o unas gotitas de extracto de almendras. Si no tienes extracto de almendras, perfectamente bien lo puedes intercambiar por un poquito de extracto de bahía. Y listo, estos son todos nuestros ingredientes. Tapa muy bien tu procesador o tu licuadora. Si vas a usar una licuadora es importantísimo que tengas una licuadora muy fuerte. La voy a girar. Ahora te voy a dar uno de mis tips. Este molde es un molde más profesional, se ve más lindo, pero en mi experiencia este molde chiquito es un poquito más fácil de desmoldar. No se te tostan tanto las orillas y como es literalmente moldeable, lo puedes abrir un poquito para sacar tu brownie. Yo lo voy a hacer en los dos, pero te dejo el tip, como te guste más a ti. Como puedes ver, es una masa muy espesa, pero esto es lo que va a hacer que nuestro brownie sea como húmedo, como muy espeso. Y delicioso, por supuesto. Voy a cambiar de monte de este lado. Con una cuchara o con un cuchillo puedes ayudarte a sacar el resto de la mezcla. Un tip importante que tienen que considerar es que cuando lo horneen, solo lo vamos a hornear de 10 a 15 minutos y tienen que estar muy al pendiente de que no se les vaya a resecar. No se tiene que cocer 100%. Tienen que meter el tenedor o el cuchillo para checar y tiene que salir húmedo, tiene que salir un poquito sucio para que tengas esa consistencia húmeda y blanda en tu brownie. Ahora lo voy a meter al horno, así nada más, de 10 a 15 minutos, dependiendo de tu horno. ¡Listo! Ya está el brownie. Vamos a sacarlo con mucho cuidado. ¡Delicioso se ve y delicioso huele! Vean por favor la textura que tiene. ¿Logran ver esa humedad? Es poco común tener esa humedad en productos sin gluten. Y saco mi otro molde, el que les comenté. Es importante que no traten de partirlo inmediatamente. Necesitamos dejarlo enfriar un poco para que lo puedas partir. Espera 1, 2, 3 minutitos, dependiendo tú vayas viendo tu brownie y entonces lo puedes partir. Esto fue Beca Tips. Espero les haya gustado el brownie sin harina y sin azúcar. Déjenme sus comentarios, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana. Mientras, yo voy a probar el brownie. ¡Mmm! ¡Mucho rico! ¡Gracias!